GGGGG, muchachos, muchachas muy buenas, acá Juaco en una de las travesías que tenemos en esta ocasión Madrid para la Liga de Promesas en su volumen 2 para la segunda clasificatoria y claro, no podía faltar mi compañero, como siempre tratando de dar un pequeño paseo por las calles que visitamos justo antes de empezar el evento Era obvio que teníamos que pillar unos cuantos suministros antes de empezar el evento Y para eso, nuestras fieles compañeras de lata acompañándonos siempre Por otro lado, ya casi empezando lo que iba a ser el evento, una previa bastante movida, con mucha gente ¿Qué dices? ¿Tú qué haces, Juaco? Déjate del puto blog de mierda, tía, de verdad ¿Alguna palabra que decir? Vamos a ver qué sucede hoy, vamos a tener mucha rabia interna, 7 problemas mínimos puesto el día de hoy Y esto es hasta más emocionante, que el tipo ese raro contra el tupo Al final considerar lo romántico Lo siento madre, si suena de paso a paso, pero las pegadas duelen, siento que se habla directo El director de mi curso me dijo que estaba loco y miro con mi cash Bueno, como siempre no, con un tema tomás Yo te miro bien, pero tú no veo muy mal Yo te di de comer, es típica penal Y ya se creen La soma lo mueve y tu cheting, parecios de il게 Al no le mola, pero ya le mola Lo hacemos todo chill, chill, chill Por reprimosos se por qué seguir Lo hacemos todo chill, chill, chill Sobre el desmodismo y promesa, cumplir Lo hacemos todo chill, chill, chill Por reprimos moving to a seguir Lo hacemos todo chill Sobre el desmodismo y promesa, cumplir Lo hacemos todo grim, huacu Con ton playlist de... Que la piba me cuidaba, que ahora va a cuidarse por ese 그렇죠 traigo tu sujetador y porque hay nábalos haciendo unido conmigo será el demonio cortiza que la vista hacia el balcón sé que la noche viene a Patricia con que hay noches de color un cabello comentando el folio es reposición reposición el día de los ganas espera el milagro los peces y los panes hasta que suceda siempre se van no creo que retroceda que pena como padres ya tengo a Milena quiere un paseo por el Senna come contigo el que te vende como Judas en la última 12 Problems en el track rompe la mother boa en el medio del ring grima another run Chabers está buscando al number one este game es mío y no es porque no haya otro plan yo ni el invito el pincha se leó no voy a ser yo el que deje caer el péndulo no creo la que veo la TV como es incrédulo salgo de volver mierda en un papel de celulo wow boludo estoy aquí con el zambala y el dragón alfonso alfonso papi los duros y no solo estamos nosotros dos también está Kupus Clan Kupus Clan Kupus Clan que un coco da la vuelta tapeándonos ya mal la resistencia tenemos más presencia en este fin cuando nos ponemos parece un chico porque paramos el tiempo y después de esto paraya de promesas después del evento tuvimos una pequeña reunión donde podíamos ver la ingesta de suministros y después de eso nos íbamos a ir a Tocha para coger el primer tren continuamos siempre quise una discoteca tan pequeña ¿cómo estamos chicos? todo bien ¿por qué sales negro bro? pero no es negro es canela paz hola muchachos muy buenas acá a Juago es que hay Peña y aquí tengo a Han te das a un hotel duermes como una persona normal no le hagas eso tío chavales hay momentos muy duros en la vida o sea hay momentos duros que te encuentras bien hay momentos duros que tú te buscas es desbuscado tengo frío tío estoy comiendo galleta bro y no está abierta la estación de Atocha o sea si son las mejores noches dame galletas no es que ya no hay mal como amiguitas amiguitas de pa' volver a Barcelona los duros de la obra currando estas horas en verdad nadie está currando somos un puto de gracioso pasando frío nosotros aquí solo a la boca ahhh el Jano quejándose de que en nuestros vlogs solo hay gente borracha pequeña aclaración del vídeo ahora aclaración de verdad en verdad hemos estado muy bien lo hemos pasado súper bien chavales lo que pasa es que hemos llegado a Tocha pensando que ya la habían abierto y ya está cerrada y hace mucho frío por eso estamos en ese mood comiendo galletas ¿sabes? y pasando frío o sea cuatro y media eh ahí los servicios públicos o sea es que o sea este hombre me cae muy mal por haber tardado tanto pero a veces como es como un héroe nacional que regalo que regalo o sea que ahora lo he hecho ¿estás empanado? luego de pillar un poco de suministros para comer nos dimos cuenta de que teníamos dos intrusos estando vigilando y alerta para nuestros próximos movimientos los cuales un momento después serían partícipes de lo que llamamos buscando pelea en Madrid Jano y yo obviamente teníamos que saber por qué se movía tanta seguridad de parte de la institución como buenos periodistas fuimos a investigar no, no, no yo tengo que llamar hermano yo soy un periodista nos perdimos la primicia ¿no? te has perdido la buena mira que bonita despeñada el buen espectáculo se tiene que buscar y yo estoy aquí he dejado con el Joaco en el Principado de Asturias y yo tiro rimas guapas pero nunca sucias la palabra es escoda es codo lo que te meto cuando te toco la polla bueno muchachos muchachas y muchaches con eso concluimos este vlog Liga de Promesas 2 y su segunda y última clasificatoria en Madrid y espero que les haya gustado hubo un poco de subes y bajas así que nada denle like suscribir compartir si es que les ha gustado y terminamos les dejo con Jano dormiendo hasta la próxima ¡Gracias!